Bueno, vamos con la llamada del suegrito, que esto sí que da miedo. ¿Qué pasó, Coco? Atención que esta semana estaba compinchado. No solo la chica que le quiere hacer la broma a su madre, sino su novio también. ¿Qué? El novio, el novio real que tiene ahora. ¿Habrá tensión en esta llamada? Sí, habrá tensión, habrá mentiras, habrá de todo. La chica lleva una semana diciéndole a la madre que tiene un profesor argentino de filosofía. Sí. Que se está viendo, que queda a tomar algo. Y esta chica tiene novio y la madre lo sabe. Y la madre lo sabe, un novio ya de tiempo que lo quiere. Y español. Exactamente. Claro, y la madre dice, hombre, le debe decir, no le pongas los cuernos al chaval, ¿no? Claro, claro. Con un profe de filosofía. Argentino, nuevo en tu colegio. Esto es raro. La primera llamada no se la hace la hija a la madre para decirle que tiene novio, para decirle que está con un argentino porque ya se lo viene diciendo. La hace el novio a su suegra real, para decirle que la nota rara. ¿Cómo lo vamos complicando esto, eh? O sea, ahora escucharemos al novio de la chica, que obviamente sabe que es una broma. Claro. Llamando a la madre, que es la víctima de todo esto, diciéndole, oye, tu hija está rara. ¿Sabes si le pasa algo? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Esto tiene buena pinta. Bueno, va, ¿lo escuchamos ya? Sí. Sí, por favor. Venga, vamos para allá, con la llamada del suegrito. El novio llama... A su suegra real. El novio de la hija llama a su suegra real. A ver qué dice la madre. ¿Sí? Pilar. Sí, buenas. ¿Por qué me pone el número privado? Ah, pues será porque estaba enredando antes con el móvil y la breve... No sé, ¿por qué está enredando? Porque se me ha configurado todo y no sé. Oye, que te quería hacer una pregunta. ¿Qué más? Sí, consultarte. Es que noto que estoy muy rara, muy rara conmigo, muy sanciada. No, para hablarme de, no sé qué, de un profesor suyo, nuevo. Luego también me dice... Dice, no, que me voy con mi amiga y tal. Y estaba hablando yo con Sandra y me dice... Me dice, oye, y Esther, dice que no sabemos nada de ella. Digo, a ver si me ha ido con vosotras. Y luego resultaba que la vieron con el profesor ese. Y no sé, y es que me habla muy seca, muy sosa conmigo. Y no sé qué. No, no, no. Pues no sé, no sé. De hecho están casados todos los días con nosotros. O sea, que... Eso es mentira. No sé, no, yo me refiero así porque fue el fin de semana y eso y... No. Es que está en casa todo el día con nosotros. Ayer estuvo todo el día con nosotros, antes de ayer todo el día con nosotros. O sea, que es que... Pues yo era eso, Pilar, porque es tan real y no sé. No, no, tranqui, tranqui. Vale, pues muchas gracias, Pilar. Venga, un beso. Beso, hasta luego. Un beso, tío. Esta tía se merece la broma, ¿eh? O sea, cómo cubre a la hija todo el día con nosotros, tranquilo. Entre ellas se cubre. Venga, vamos con la parte dos de la llamada, que es cuando Coco... Primero le llama a la hija para decirle que está en la calle conmigo. Dígame. Oye, mamá. Sí. Me ha llamado Coco y me ha bajado a la calle, ¿vale? Es que, a ver, quiere... Como lo de Platón se me dio bien y tal, pues me dijo que diéramos clases de Aristóteles y eso. Este, a ver, Esther, no puedo gritar. ¿Tú te crees que yo me lo voy a tragar? O sea, te he llamado hoy para darte clases de Aristóteles. Si me dices que te ibas con Sandra, que no soy tonta, Esther. Ya, y te digo que yo me voy a ir con Coco y te crees que me vas a dejar. No, no, vamos a ver, Daniel, Coco, este no es igual, Esther. Pero, pues... ¿Cómo le den por culo? Que vienes conmigo. Y luego, ¿qué hago? Como suspender esa mente de filosofía, a ver... Mira, no me toques las narices, ¿eh? Mira, acabo de hablar con Coco y me acabo de... Escúchame, me acabo de tocar las narices y le acabo de decir que le den por culo. Que me quedo con Coco. Y si lo entendéis bien y si no, pues nada. Esther, súbete a casa y súbete ya. Que no, mamá. Esther, súbete a casa y súbete ya. Que no, que yo me quedo con este un rato. Luego ya subo. ¿Dónde tú estás? En la calle. ¿Dónde coño estás? En la calle con él dando una vuelta. Mamá, que es un buen chico, mira, te repaso, ¿vale? No quiero hablar con él, ¿eh? No quiero hablar con él. No le vas a preguntar más. Hola. Hola, Pili. ¡Posa! ¡Me tienes dejado mi nombre! Pero no, yo simplemente me quiero presentar y quiero... Estoy afónica y no puedo hablar, ¿vale? Pero lo que debería hacer usted es decirse de eso a su país. Aquí no le hemos llamado para nada. Su hija conmigo va a estar bien. A ver, si quiere que nos vayamos, nos vamos los dos. Pero desde que empezamos... ¿Cómo que los dos? ¿Cómo que los dos? Se va a usted a su casa con su madre. A esta la deja aquí conmigo. Pero con 35 años no puedo volver con mi madre. Pues vayas usted donde le dé la gana, pero a mi hija con 19 la deja aquí. ¡Suegra! ¿Cómo que suegra? Suegra ni puñeta. Pensá que conmigo vas a ver filosofía de una manera extraordinaria. ¡Susofía y letra! Ya lo decía Platón. Hay que tratar de conquistar a las pequeñas cachorras en otro continente. Oye, vamos a ver, ¿va a alguien más cachorra a quien yo te diga, eh? Pero si a ella le gusta. Soy su suegra, ni te conozco de nada. Pero, suegrita... Que no me llame suegrita. Es por un tema filosófico solamente, suegrita. Que soy afónica, que no puedo hablar, que me estás calentando. No, pero escuchame una cosa, suegrita. Dígale con suegrita, me cago en la madre que lo pagué. Pero si querés... Voy a ir al colegio a denunciarte. Pero ¿por qué, suegrita? Porque tienes una edad suficiente como para enseñarle a mi hija. Más valdades que filosofía. Ni Aristóteles, ni Platón, ni su puñetera madre. Pero, ¿qué preferís? Que estemos acá y que yo me pueda instalar en tu casa para no tener que pagarme alquiler. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Instalarte en mi casa? Vamos. Pero no quiero que te separes de tu hija. Por eso lo hago. Es que el que se tiene que separar de mi hija eres tú. Pero suegrita, ¿por qué? Que no me llame suegrita. Que no me llame. Por favor, te lo pido. Vos pensás lo positivo, suegrita. Conmigo dio un paso hacia el futuro. Menos mal que dejó a ese otro que estaba, ¿cómo se llamaba? No, 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 no. Ni lo mientes, ¿eh? A el otro ni lo mientes. Pero, menos, menos... El otro ni lo mientes, porque lo que ha hecho no tiene perdón de mí. Pero salió ganando conmigo, suegrita. No, 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 no. Ni me sientes al otro, ni lo que ha hecho. ¿Cómo? Ni tierno, que le considero a mi tierno el producto nacional. Pero suegrita... Te cago en la leche que me han dado. ¿Tú me entiendes cuando hablo? Que no me llames suegrita. Bueno, no te pongas así, suegrita. Mira, yo si querés, me distancio de tu hija. No te distancias, te tiras de su vida. Pero si vos serías capaz de reemplazarla. Yo te digo, una noche... ¿Ah? Una noche conmigo, suegrita, no te arrepentiría. Ojo. Que no nos escuche a tu marido. Mira, Rosa, la desfachatez más absoluta. Pero suegrita... Bueno... ¿Qué? No me llames suegrita, cómico. Vamos a hacer una cosa. Sí te voy a decir una cosa. Si sigues en tu insistencia de continuar con mi hija, te vas a ver de frente conmigo, pero no por teléfono, ¿eh? Pero yo, si querés, me paso ahora, me quedo el fin de en tu casa. ¿Ustedes se pueden ir a algún sitio, digo, para estar tranquilos con tu hija? Claro, porque me da corte al principio. Perdona, 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 perdona. Me da corte. A mí, yo tengo... Perdona, perdona. No, déjame ahora hablar a mí. Yo soy una persona con vergüenza. Yo soy un lujo de cojones. Pero suegrita... No, que no me llames suegrita. Pero no me gustaría dormir con tu hija bajo tu mismo techo. ¡Ay, la madre que me parió! Pero... Pero tú que te has pensado, por amor de Cristo. Pero suegrita es para que no nos escuche, porque... Mirá que grita, ¿eh? ¡Uy! Pero ese tío es tonto, ¿se lo hace? Pero escúchame... Ese tío es en la raíz, me está tomando el pelo. No, 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 no. Hasta él podíamos llegar. Pero se grita. ¡Es un gilipota! ¡Ay, claro, al final, claro, ve que es de la radio y se empada más, seguro! Ya ves.